¿Qué es la biblioteca? Acumular todo el saber en una biblioteca ha sido una obsesión ancestral de la humanidad. A comienzos del siglo III a.C., se fundó en Grecia la Biblioteca Real de Alejandría, que pasó a la historia por haber albergado casi un millón de manuscritos. Y aunque esta biblioteca fue destruida algunos siglos después, el anhelo por contener el mundo entero en una biblioteca parece formar parte del ADN de nuestra especie. Y un buen día surgió el Internet. ¿Pero qué tiene que ver el Internet con todo esto? La biblioteca de tu casa es pequeña. Posiblemente algún conocido tiene una más grande y seguramente en la biblioteca pública más cercana accederás a una cantidad mucho mayor de libros. Si vas a Bogotá, encontrarás también la Biblioteca Nacional, que tiene aproximadamente un millón de libros y asocia a más de 1.400 bibliotecas públicas en todo el país. Y la Biblioteca Luis Ángel Arango, que además de tener más de un millón de títulos de libros, tiene una red de bibliotecas asociadas con 19 bibliotecas y 5 centros de documentación regional a todo lo largo del país. Acá vienen las buenas noticias. Con la ayuda de tu computador, todo ese universo de libros está al alcance de tus manos. De una parte, las bibliotecas tienen sus propios buscadores en Internet, en los que puedes buscar el libro que estás queriendo leer. Simplemente entras, tecleas unas palabras clave, como el nombre del libro o del autor, defines el criterio de búsqueda y haces clic en buscar. Si eres socio de la Biblioteca Luis Ángel Arango, puedes ir a buscar ese libro en la biblioteca de la ciudad más cercana. Incluso, si no está allá, puedes solicitarlo por Internet, para que sea llevado desde otra biblioteca de la red. De otra parte, esa enorme biblioteca que soñaron en Alejandría, o la Biblioteca Infinita que soñó Borges en su famoso cuento, parecen ser una realidad en el mundo virtual de las nuevas tecnologías. En Internet encontrarás muchos sitios en los que puedes descargar libros completos, que al estar en versión digital, se les conoce como e-books. En algunos casos son libros gratuitos, que han cedido los derechos de autor, como sucede con www.librovirtual.org, o con el proyecto de la biblioteca virtual más grande del mundo, que se llama Project Gutenberg, y ofrece más de 42.000 e-books gratuitos. En otros casos, son libros que debes comprar, pero su precio será mucho más bajo que el de los libros en físico. Para eso, puedes entrar a las librerías virtuales como Amazon, Goodreads o tantas otras. Solo queda una cosa por resolver. Eso de tener que sentarse frente a un computador no suena tan agradable como echarte en tu cama con un buen libro de papel. Pues eso tampoco es un problema. Internet no está limitado a los computadores. Ahora existen todo tipo de dispositivos móviles, y muy cómodos para que puedas leer los libros en el lugar en que quieras hacerlo. Las tabletas, los iPads, los Kindle, un dispositivo pequeño que contiene en sí mismo la biblioteca infinita con que soñaban nuestros ancestros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!